¿Qué es el Banco Nación? Y cumplimos también con ese sueño, esa sucursal que Colonia Caralla tuvo toda su vida y en la década del 80 se la dejó ir desgraciadamente y hoy volver a retomar, volver a tener el Banco Nación en la Colonia es un orgullo para nuestra gestión. Y además es una necesidad también con el crecimiento que ha tenido la ciudad, tener otra sede bancaria porque una zona en el centro y otra en las afueras es insuficiente. Totalmente y aparte es un viejo anhelo, el otro día revisaba el expediente, la primera nota pidiendo la reapertura del Banco Nación es de 2005, estaba Héctor Naní, el intendente, yo era secretario de gobierno, fue la primera nota que se hizo, han pasado más de 15 años y hoy podemos verlo en realidad, así que para nosotros también es una satisfacción en lo personal poder llevar adelante este proyecto. Gracias. 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 Gracias.